David Rasero se defiende tras señalamientos por presuntas irregularidades con su unidad de trabajo legislativo. Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy, dijo el representante en su cuenta X. En su columna de opinión de este domingo 29 de septiembre, en cambio, el periodista Daniel Coronel señaló que el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Rasero, estaría incurriendo en irregularidades con integrantes de su unidad de trabajo legislativo, UTL. La columna, titulada Doble Rasero, reveló un par de conversaciones de WhatsApp del representante con algunos miembros de su equipo. A una de ellas, al parecer, estaría pidiéndole parte de su salario y a otro lo habría puesto a realizar tareas ajenas a sus funciones. Ante los señalamientos, el representante respondió a través de un mensaje en su cuenta X diciendo, Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya las más mínimas dudas sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad. Haré lo propio ante la Corte Suprema. En los mensajes publicados por Coronel, Rasero le habría pedido a su asesora Estefanía Montoya pagar a otro asesor, Gidis Gabona, la suma de 3.500.000 dólares de un total de 8.158.000 dólares. Además de cubrir una deuda de 2.375.000 dólares de una tarjeta de crédito del congresista. Al ser consultado por Coronel antes de la publicación de la nota, Rasero se refirió al tema de los cobros diciendo que él regularmente se prestaba dinero con Estefanía Montoya. El otro caso mencionado en la columna es el de Leonardo García, quien estaba asignado como conductor de Rasero, pero que terminó atendiendo un negocio particular del representante en época de pandemia. Coronel intentó contactarse con el hombre, pero este no respondió a sus preguntas. Rasero sí. El representante Rasero dice que el asistente legislativo solo fue al Fruber para llevarlo a él y que tal vez algún día llegó levantando alguna caja. A juzgar por lo que vi, quizás se refiera a una caja registradora, escribió Coronel. ¡Gracias!